Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web para tú mismo. El presente vídeo está dedicado al horno a microondas ya que he procedido a sacar el mismo del mueble donde está colocado para cambiar la bombilla que estaba fundida el cambio de bombilla no lo voy a explicar en este vídeo, ya lo tenéis en otro vídeo que he subido a Youtube y nada, vamos a ver un poco el interior y os comento cuatro cositas sobre los componentes que lleva y un poco los fallos que suelen tener En Youtube encontraréis multitud de vídeos sobre el tema de los hornos microondas, pues nada, este solamente es un pequeño aporte más a la multitud de información que ya hay. Los hornos, hay que decir que a día de hoy, son aparatos prácticamente de usar y tirar al precio que están los mismos, multitud de cosas ya no se reparan, ya que sencillamente no se da cuenta al precio que está un horno hoy en día, unos 50 euros, 60, podemos tener un horno de gama baja Muchos de los componentes que componen el horno, si los tenemos que comprar por separado, ya prácticamente pueden igualar esa cantidad Entonces, realmente si no tenemos alguno de desguace para poderle quitar material, comprar un bandetron o comprar un transformador son elementos que no salen a cuenta, la verdad. Pero bueno, no me voy a enrollar con eso y vamos a lo que nos cometía Para desmontar el horno, este lleva en la parte trasera 5 tornillos, los he sacado con un destornillador de estrella Podéis encontraros algún aparato que lleve destornillador torch, que lleva tornillos torch, pero bueno, este eran tornillos normales Para sacar la carcasa lo que hacemos es que abrimos un poco los laterales, inclinamos la misma y la podemos sacar hacia detrás Una de las cosas importantes que podéis encontraros en algunas carcasas, no en todos los fabricantes lo hacen Es que en el interior de la misma podemos tener el esquema Este es un horno sanio y como veis en el interior sí que está el diagrama eléctrico de funcionamiento del aparato Es un buen detalle, no todos los fabricantes lo hacen, pero deberían hacerlo, la verdad Bueno, este es un horno digital, lleva display y lleva placa electrónica Todos los hornos de este tipo, que no son con selector giratorio Bueno, podemos tener placa electrónica y un pequeño selector giratorio Pero bueno, todos los hornos que lleven display son hornos digitales Vamos a ver un poco los componentes que tienen su interior Vamos a empezar por la parte de abajo En la parte inferior lo que vemos es el transformador de alta tensión Ya os lo indica en el frontal del mismo El transformador tiene un circuito primario de entrada de alimentación Lo alimentaríamos a 110 o 220 voltios, dependiendo del país Y tenemos un circuito secundario de salida de alto voltaje Que es el que alimenta el magnetron, que tenemos aquí Y alimenta el condensador Mucho ojo, porque en esta parte tenemos unos 2000 voltios, tenemos alto voltaje Por lo tanto, ojo con lo que tocáis El siguiente que tenemos es el condensador El condensador también llega a él alto voltaje Podemos tener unos 2000 voltios en el mismo Recordad que los condensadores almacenan voltaje Por lo tanto, podemos tener el horno que lleve ya desconectado una o dos horas Y si tocásemos el condensador, en los terminales del mismo podríamos tener tensión, voltaje todavía Por lo tanto, antes de desconectar o manipular cualquier condensador Hay que puentear sus terminales para evitar posibles accidentes Uno de los elementos que sí que suele averiar y que suele dar problemas Y que si se avería, el horno no calienta nada Es el diodo de HF, el diodo de alta tensión que tenemos aquí Este sí que es uno de los motivos de que si el mismo está averiado El horno no calientará nada Otro de los elementos que tenemos unido al condensador Como elemento de protección, está aquí abajo Es el fusible de alta tensión Que se une con uno de los bobinados del transformador Otro elemento que tenemos en este lateral es el ventilador Que realiza la función de enfriamiento del magnetrón Este ventilador realmente realiza dos funciones Tiene por eso tres cableados Dos cableados son la entrada de alimentación al ventilador Por lo tanto, si está alimentado, el mismo giraría Y el tercer cableado realmente es un ventilador Que hace función de transformador, de autotransformador Por lo tanto, del tercero de los cableados En este caso sería el cable rojo Que es el cable más fino de los tres Bueno, en este caso son iguales Pero bueno, podemos encontrarnos dos más gruesos Y uno más fino El tercer cable sería la alimentación de 21 voltios o 24 voltios Al motor del plato giratorio Vemos que ese cableado da toda la vuelta Y llega hasta la parte inferior Por lo tanto, alimenta el pequeño motor Que hace girar el plato en el interior del microondas Si subimos ya para la parte superior Vemos el magnetrón Que es el encargado de convertir la señal Lo que es el voltaje Convertirlo en señal de microondas Por lo tanto, en ondas de radio Que sería lo que aplicaríamos A la cámara de cocción A lo que es la parte interior Donde colocaríamos la comida Tenemos la placa de entrada de alimentación Que esta lo único que hace es una función de filtrado Del cable de entrada De 220 o de 110 Dependiendo del país Tiene un fusible de protección Este es de 10 amperios Si no está indicado en la parte inferior de la placa Lo tendréis indicado en un lateral Este lo tiene indicado Si conseguimos que se vea un poquito la pegatina En una leyenda en el lateral Está indicada la capacidad de dicho fusible Normalmente lo suyo sería Que estuviera serigrafiado en la placa Esta placa en concreto La única función que tiene en este horno En otros puede variar Es entrada de alimentación Y salida protegida o filtrada Para evitar interferencias A la placa electrónica En la parte superior del magnetrón Tenemos dos termostatos de protección Uno que protege directamente el magnetrón De sobrecalentamientos Y un segundo termostato Que protegería de sobrecalentamientos El horno en general Y la cámara de cocción Tenemos en esta parte de aquí Dos resistencias No es la misma Aunque lo parezca Son dos barras resistivas Separadas Que las mismas Se alimentan cada una Por un lateral Realmente son dos barras Al estilo de la de los calentadores Que podemos utilizar para casa Las barras infrarrojas En esta parte de aquí Tenemos la placa electrónica Con sus diferentes componentes Pero bueno De la placa no voy a comentaros mucho Ya que realmente El tema Se puede complicar bastante En la placa tenemos Bueno La parte de los transistores Resistencias Diodos El zumbador El microprocesador Otro condensador Un oscilador Los tres relés De salida de alimentación A los diferentes componentes Un transformador De entrada De alimentación Y la toma de entrada Y los cuatro diodos rectificadores De salida Del transformador Otro elemento Que no se va a ver Excesivamente en el vídeo A ver si consigo Enfocarlo un poquito La puerta del horno Lleva tres switches Tres interruptores Que realizan la función De detectar la puerta abierta Encender la luz Y a su vez de protección Tenemos uno Tenemos otro Y no veo el tercero Normalmente suele estar En la parte inferior O podemos encontrarnos Algunos hornos Que tenga Dos switches En este Por lo que veo Solo veo dos Ya digo que suelen llevar Entre dos Y tres switches Aproximadamente Suele suceder En algunas ocasiones Que cuando abrimos la puerta Se nos ha fundido El fusible De entrada De alimentación Y no sabemos Por qué se funde Cuando se nos funde Al abrir la puerta El fusible De entrada De alimentación Debemos comprobar Que el posicionamiento De estos switches No haya variado Que lo que es El sistema de detección De puerta abierta No se haya desajustado Ya que si los mismos Se desajustan Un sistema de protección Es fundir El fusible De entrada No lo he comentado Y he estado Explicando La zona En la parte superior Tenemos La bombilla Que tal como comentaba He explicado En un vídeo anterior La misma La tenemos Aquí situada Y bombillas Podemos encontrarnos De dos tipos Las que tienen El casquillo Incorporado En muchos hornos De modelos coreanos Suele ser habitual Que la bombilla Venga con casquillo Ya incorporado No se pueda sustituir El casquillo O la bombilla Sino que haya que sustituir Todo el conjunto Y Como es en este caso Que el horno Lleva un casquillo De este tipo Y la bombilla Es una bombilla Estándar De electrodoméstico De las de rosca pequeña De 20 vatios 25 Y podemos roscar La misma En este caso Ya se ha sustituido Porque estaba Fundida la misma Aparte de esto Pues no hay mucha más Cosa que contar Ya sería meternos En el tema De la placa electrónica Pero eso ya Cada horno Tiene sus particularidades Sobre todo Recordad Que tenéis La parte de alta tensión Mucho ojo Con poner en marcha El horno Sin la tapa Y con las pruebas Que hacéis Ya que las microondas Pueden salir Por toda esta zona Podéis tener problemas De radiación Cuidado con los hornos Ya que los hornos Ya digo Funcionan En alto voltaje Podemos tener accidentes Tanto por tocar La parte de alta tensión Como por el tema De las microondas Realmente Si no tenéis claro Lo que tenéis que tocar Pues no toquéis Y a la hora De usar el polímetro Para hacer pruebas Meter puntas de prueba Y demás Pues lo dicho Cuidado que hay alta tensión Y cuidado donde metemos la mano Pues nada Espero que este pequeño resumen Un tanto atropellado Pero bueno Sobre hornos Ya sabéis que tenéis Mucha información En Youtube Y en Internet Y nada Solamente era poner Una pequeña ayuda más A lo que hay en Internet Y que Si os decidís A tocar vuestro horno Pues al menos Tengáis un poquito de idea De cuando abrís Que es lo que veis Y lo he dicho Tened cuidado con Con encargar piezas Y demás Porque muchas veces El coste de una pieza Sobre todo de hornos Realmente puede Encarecerse bastante Y puede superar Lo que es el coste Del aparato completo Son aparatos Hoy en día Pensados para Usar y tirar Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya entretenido Y nada Un saludo Y que sigáis visitando La página web Y los vídeos Repara tú mismo ¡Gracias! Gracias!